Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Acá en vivo, 20.03, Baile Show TV, emisión especial hoy. Programa número 96, estamos a fondo con las elecciones. Y obviamente vamos a romper el formato hoy del programa. Vamos a estar minuto a minuto contándoles lo que está pasando en cada búnker. Y la verdad que estamos a fondo con esto. Vos, Pablito, ya estabas antes. Te presento a Pablito Negroto. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá, ahora, en casa. En casa, ahora sí en casa. Y la verdad, muy contentos por el estreno de ayer del Microteatro Moreno. En el Espacio Cultural. Están todos invitados a las obras de Microteatro. Así que son cinco obras al precio de una, por 300 pesos. En Espacio Cultural Microteatro Moreno. Moreno 3-3-3-5. Y la verdad que las repercusiones fueron espectaculares. ¿Cómo está mi querido conductor de Viajando en Combi TV? Nos siguen por todas las redes sociales. YouTube, Instagram, Viajando en Combi TV. Jun, ¿cómo lo viste? Estuviste ahí cubriendo, filmando y ahora estás editando. ¿Cómo estuvo eso? Todo bien, todo bien. Buenas noches a todos. Sí, bueno, estuvo muy bueno. Lo disfruté mucho. Y ahora espero que salga algo bonito. Va a salir algo bonito seguramente. Y tenemos aquí a uno de los players de Toco y Megó. ¿Cómo estás, crack? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas noches a la mesa. Estuvimos de tempranito cubriendo las elecciones. Así que mucho que contar. Mucho que contar. ¿Y se pueden comunicar a qué número, Pablo? Al 2086 5091. Al 2086 5091. Perdona. ¿Y WhatsApp? Al 1161 62 44 40. Genial. Quiero que nos llamen y nos digan. Lo que nos están escuchando ahora la gente de Baires, que estamos rompiendo con el formato. Luzmila Silva, si nos está escuchando, queremos que llame. Mariela Muerza también, que nos comente un poco cómo fue la obra, el estreno ayer. Pero quiero que me comenten cómo vivieron a la hora que fueron a votar. Todo el día que obviamente cambia un poco lo que es el día normal de los argentinos cuando vamos a votar. Y la verdad, como dijo Diego anteriormente, es un día histórico porque estamos en democracia. Entonces ir a votar es algo espectacular. Que la gente vaya a votar. Que por lo menos aumente la cantidad de gente que va a votar en cada elección. Y que sea lo mejor para el país al que le toque estar. Si viene alguien nuevo o el que se quede, lo que sea. Que sea lo mejor para el país. Porque no puede haber gente que acá tenga hambre. Que es un productor de alimentos, la Argentina. Y que exporta mundialmente. No puede haber hambre acá. Después hablemos de que si hay clases altas, clase media, clase baja. Pero hambre no. No puede haber gente en la calle. Entonces esos son los parámetros que no van. No puede estar el litro de nafta lo mismo que el litro de leche. Es una locura. Entonces es ahí donde decís, pará un poco la mano porque no es lógico que en un país como en la Argentina, baje el consumo de leche. Es algo ilógico. Porque puede bajar el consumo de asado. Que también me parece una locura. Pero el consumo de leche, no. Que los comedores tengan que mezclar la leche con té. Con imitaciones de leche. Manu, ¿cómo estás? Disculpame que no te había saludado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emma? Hola a todos muchachos. ¿Cómo andan? Imitaciones de leche y esas cosas, viste, o suplementos que no son lo mismo, no tienen el mismo nivel de calcio. No. Necesidades básicas, chicos. Necesidades básicas. Lo primero es lo principal. Y bueno, Pablo, nombramos a un sponsor este momento, la auspicia Cargador Producciones. Ya estaba buscando alguna llamada telefónica que va a salir en momentos. Cargador Producciones auspicia este bloque. Si vos querés tener tu programa de radio, tu obra de teatro, querés producir y no sabés cómo, comunicate con la producción al 11-23-22-7405. 11-23-22-7405. Estamos estrenando, obviamente, unas cámaras que Punto Cero está inaugurando esta semana. Un abrazo grande a Diego González, el director y creador de esta marca. Y, obviamente, a Vicky, que siempre está ahí pendiente de cada cosa que pasa, de cada avance. Bueno, vamos con un cortecito chiquitito y nos metemos con toda la data. Dale, dale. 20 y 12 minutos, estamos en vivo. Minuto a minuto vamos a ir diciéndoles cuáles son los cómputos y seguramente se atrasan un poquitito de las 9 de la noche, 9 y media, 10, y ahí seguís un poco más. Hasta las 12 de la noche estamos en vivo tratando de comentarles un poco lo que vemos desde aquí, de nuestra humilde posición. Le damos el pie a Lucas a ver qué tiene de información. No, quería recordarles que Consenso Federal, el frente que lo preside Roberto Lavagna, denunció esta tarde que hubo al menos 4 comunas, en 4 comunas porteñas, hubo la aparición de boletas truchas. Entre ellas es la comuna 13, donde casualmente votó Lavagna. Ya se efectuó la denuncia federal en la justicia. Veremos qué pasa, qué sucede, y ya con los resultados mañana, cuál va a ser la repercusión de esto, ¿no? ¿Pablito? Y bueno, igual siempre pasa algo a nivel de boletas, siempre va faltando, pero para eso justamente mandan a los fiscales para regular esas cosas. Se revisa todo el tiempo, va a ver si hay más, se cambia. Perdón, es algo de producción, ya que voy viendo en el programa, estoy adentro y estoy afuera. Ahora, ustedes tendrían que ir marcando a qué cámara tenemos que mirar, porque si no es medio, como que tengo 3 cámaras, ¿me entendés? Es como medio televisivo. Si vos me la marcás, yo miro. Estamos en rotativa para cumplir eso. Vamos, vamos con eso, dale. Bueno, sigan chicos, disculpen. No, como decía, que el tema de los fiscales es justamente regulador para que esas cosas no pasen. Sí, hoy justamente en el espacio de Diego lo comenté, que no sé si les sucedió a ustedes también, pero cuando salí a votar se fijaron muy bien el sobre. Fue algo inusual, porque a mí no me pasó jamás, por lo menos, de que me miraran el sobre y me dijeron, no, a ver, déjame mirarlo. Y se lo tuve que mostrar a cada fiscal. Y bueno, eso igual sería lo correcto. ¿Vieron tu boleta? No, 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 por supuesto que no. Fue antes. Fue antes de que vos tengas que votar. No, no, salí. Salí del cuarto y me dijeron, a ver, mostrá que esté el sobre cerrado. Mamita. Bueno, yo tardé muy poco en votar. Sinceramente, tardé poco, fui con la Remed Argentina. Y la verdad que fui uno de los pocos que estaba con la Remed Argentina. Acá en la radio no hay ninguno con la Remed Argentina puesta. Que me llamó la atención porque es algo bastante normal. Pero bueno, fui el único que traje la Remed Argentina. Después me voy a cambiar en la segunda parte del programa. Me voy a poner una camisa para estar acorde al programa. Pero, ¿qué tenemos acá, Jun? ¿Qué viste de la gente? ¿Cómo se vivió ahí arriba de la Hielo Submarín? ¿Se sintió que había votación o no? Bueno, y a mí me pareció todo bien tranquilo. La gente iba bien tranquilamente a votar y no he notado nada que me haya chocado. Por suerte no lo chocó nada. La Hielo Submarín me dio bien. Nos siguen enviajando en Combi TV, gente. Por favor, arrancamos la gira suramericana con la Hielo Submarín por toda Sudamérica. Y auspicia este momento a Alonso y Asociados. Si vos querés registrar una marca o una patente, comunicate con ellos. No pierdas el tiempo. No te dejes engañar. Asesorate con ellos al 4383-8940. Alonso y Asociados. Y nos siguen también, si quieren tener las uñas así como yo las tengo, en estilo-pandora.ok. Sí, manicura, pedicura, todo lo que sea referido a las uñas, comunicate con ellos. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna novedad? ¿Algún numerito? Dejame decir que, muy bien lo dijeron, que se atrasó un poco el tema del horario en el que van a salir los primeros números, porque la jueza federal, María Servini, al igual que pasó en las PASO, ordenó que hasta que no esté el 10% de las mesas escrutadas de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, no se pueden dar los primeros resultados. Y porque en realidad sería, si se dan resultados, eso sería que no se puede predecir nada, porque no es totalmente figurativo un resultado así, con tan poco porcentaje. De hecho, igual con el 10% ya no se sabe nada. No se sabe. Porque ya va a cambiar minuto a minuto. Bueno, de hecho, en las PASO arrancamos con una diferencia bastante corta entre Alberto y Macri y terminamos con 15 puntos. Exactamente. ¿A qué número se comunican, Pablito? Porque nosotros somos un programa muy solicitado. Siempre recibimos entre 4 o 3 llamados por programa. Exactamente. Hay algunos programas, por ejemplo, como Mirada de Mujeres, que lo pueden ver todos los martes a las 18 horas con Elisa de Bernardi y Alejandro Alescano, que no recibe llamados telefónicos. Es por Instagram y Facebook, que se comunican con la producción. Y lo mismo pasa con el equipo hasta punto, que no reciben llamados telefónicos. En cambio, nosotros recibimos llamados telefónicos para estar en contacto con la gente. Es un programa que ocurre los domingos a las 20 horas. Hay un llamado telefónico. Mirá, mirá. Hola. 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 Hola, sí. ¿Quién es? ¿Cómo andas? No me digas que no me conocés la voz. Ahora sí me di cuenta quién era, pero cuando dijiste ahora no me di cuenta. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Todo bien? Todo bien. Acá, descansando. Me cayó la ficha hace un rato. ¿Te cayó la ficha hace un rato? Bueno, nosotros estuvimos bajando a la noche tranquilos y después lo estuvimos viendo. Felicidades por el estreno. Bueno, muchas gracias. Felicidades para ustedes también, obviamente, productor y director de todo el evento, toda la movida, y para todos los compañeros también, obviamente. Agradecerte desde ya por haber cerrado así la obra. Me pongo como loco, como ando seseo. Para haber cerrado la obra de esa forma, bancártela arriba del escenario fue espectacular. Me diste el lugar exacto para que me coman los nervios durante toda la hora que dura el espectáculo y usarlo para el final, ¿no? Estuviste bien. Estuve bien en ese último cambio, pero para eso estamos, para mover las piezas y que todos concuerden. Creo que el espectáculo es muy recomendable. Tuvo muy buenas críticas. Son cinco espectáculos al precio de uno, que eso es lo que preguntaba la gente. ¿Cuántas tengo que pagar? ¿Una vez? ¿Cada obra o no? Señora, tiene que pagar una vez y ve cinco obras. Cinco obras. Cinco obras. Y se fueron, los actores cobran todo, que es lo importante. Porque eso es lo importante, que la idea es que se lleven plata los actores. Lo de fe es que terminamos la función y pagaron. Lo primero, es lo primero que hacemos. Y si cuenta clara, conservan amistades, Mariela. Muy bien. Comentame un poco qué es lo que hacés vos dentro de la obra, quién es el guionista y después quiero comentarte, volvemos con el tema político, cómo fue tu día en la votación y ya seguimos con los números. Bueno, yo hago Centro de Atención al Suicida, el autor es Daniel Santos. Quiero agradecer también, si me dejás, a Natalia Cepeda, que fue quien me maquilló. Ah, te dije, viste, mandéle el video que la queremos en la productora. La queremos en la productora, bueno, le digo. Que nos la preste un poco el León ahí. El León Producciones, que nos la preste un toque. No sé, lo voy a pensar. No sé, lo voy a pensar, es artista exclusiva del León. Y a todos los comentarios y consejos de todos los compañeros y obviamente a los de Alberto, que también me modificaron un montón y me dejaron jugar muchísimo más. Y el operador, por suerte, pudo en el momento justo hacer el apagón, porque eso era un momento que si no hacía el apagón no tenía el mismo efecto la obra. Y yo te dije, guarda cuando te tirás del escenario porque tenía dos centímetros a la gente de frente. Sí, sí, lo que pasa es que por eso les pedí perdón, era medio raro, les agarré del hombro. Pero bueno, me dejé llevar por la emoción de la obra. Bueno, ¿y cuándo están todos los sábados? Sábados, 22 horas, Microteatro Moreno, que creo que lo podemos ver. En Almagro. Sí. Moreno, 3-3-3-5. Genial. ¿Las entradas cuánto están? 300 pesos. Dos entradas gratis para hoy, ¿sí? Para el primero que llama, el 2086-5091. Hay dos entradas gratis. Y cerramos diciéndome, a ver, ¿cómo fue tu día en la votación? ¿Dónde votaste? No hace falta que me digas a quién votaste. No, no tengo problema igual. Voté en el San Agustín, acá en el Romero Escalada. Yo soy ahí, estudié ahí en el colegio. Y me viene pasando todas las elecciones, siempre voto en el mismo colegio. Y últimamente no sé si voy más por los recuerdos que me trae a entrar otra vez a ese colegio o por la elección en sí. Y fui cerca del mediodía porque me acosté tarde, tuvimos una noche larga anoche. Tuvimos una noche larga anoche y fue linda. Nosotros terminamos a las 7 de la mañana en la cancha de Argentino Junior viajando en Combi TV, sacando fotos para el programa, imagínate. No, no, no. Yo llegué tarde pero me acosté a dormir y hoy me levanté tarde. Así que, bueno, me levanté, soñoné tranquila y después me fui a votar y después, bueno, ya estuve en casa tranquila. Si no tenés problema, decilo, ¿eh? Porque obviamente yo dije, pero si no tenés problema, decilo. No, no sé, ¿qué dijiste vos? A ver si me dejás sin trabajo. No, no, olvidate. A mí la política es algo que en la mesa chica no se toca. Hablamos capaz que de otras cosas. No, no tengo problema. A Macri volví a votar. ¿Volviste a votar a Macri? Bueno, ¿está bien? Volví a votar a Macri. Está bien, está bien. Cada uno es la elección y lo importante es que cada uno pueda elegir y poder votar, que es histórico que podamos votar después de tener militares en algún momento, que no van a volver nunca más, obviamente. Y que no vuelvan. Y no van a volver nunca más. Pero votar es histórico, como dijo Diego anteriormente. Mariela, te mando un abrazo grande y nos vemos el sábado en el teatro. Dale. Dale. Un beso para todos y felicitaciones también, bueno, para todo el equipo de cargadores. Sí, contentísimo. Estamos felices. Muy felices. Gracias. Un beso grande. 20 y 23 estamos en vivo. Sorteamos dos entradas y se van, se van las entradas. Ya hubo mitad de sala y seguramente la semana que viene podamos agotar. 100 localidades son, no es un teatro chico que decís, bueno, agotamos y son 30. No, son 100. Para teatro independiente es mucho. Y bueno, seguimos creciendo. Es así. Auspicia este querido momento. Cultivo urbano. Barbie, ponchame si querés cuando le mando un saludo a los chicos de Cultivo Urbano. Bueno, un saludo a los chicos de Cultivo Urbano desde ya a Mauro y a Pablo. Si vos querés cuidar tus plantas, hacelos con ellos que ellos te van a cuidar las plantas de la mejor manera adentro de la pecera porque si no se ve el vidrio sucio. ¿No? Genial. Bueno, eso más que nada. Lo vuelvo a repetir, ahí se ve en el graf... En el graf no, en el video. Gracias a los chicos de Cultivo Urbano, ¿sí? Por la tierra, por los fertilizantes, por todo lo que le dan a la gente. Cultivo Urbano de Boedo. Vamos a estar ahí haciéndole la publicidad con el dron. Un abrazo grande para Mauro y para Pablo, que estuvo ahí Peleco, justamente que lo estuvimos nombrando. Se llevó un montón de tierra, ¿sí? Lo atendieron espectacular. Andá con Cultivo Urbano que te van a atender de 10. Vamos con un tema y seguimos con toda la política. 20 y 28, estamos en vivo. Metemos un bloque más cortito y nos vamos a la pausa publicitaria. Siempre metemos un break, ¿viste? Y volvemos a un break. Yo me estoy acostumbrando. Más copado que nunca. Claro. Vamos a ver con qué volvemos. Si volvemos con algo de comida, con algo para tomar. La semana pasada tuvimos una picada muy rica. Y vamos a ver con qué seguimos. Alta picada, espectacular. ¿Qué tenemos de novedad? ¿Sabes alguna novedad? Por ahí, Pablito, tenés que ir buscando la información. Minuto a minuto. Auspicia este momento. Que, bueno, la novedad es que Alberto está saliendo para el búnker. Genial. Ya está por acá cerca. ¿Está con el perro o no es lo importante? No, no. ¿Llegó la remera de Argentino Junior en el baúl? No lo sé eso. Bueno, auspicia este momento. Espacio Cultural Microteatro Moreno. Si vos querés realizar un casamiento, un cumpleaños, una obra de teatro, lo que desees, cualquier tipo de evento, es en el Espacio Cultural Microteatro Moreno. Moreno 3335. ¿Cómo la pasaste ahí? Diez puntos en el espacio, ¿no? Yo, súper. Sí, sí. ¿Cómo está la chata ahí ubicada, eh? Tenemos viajando en Combi TV. Está toda ploteada la camioneta con el logo de la productora en la puerta del Espacio Cultural Microteatro Moreno. No te la podés perder. Andá a sacarte fotos porque ya arranca la gira sudamericana. Tenemos un llamado telefónico. A ver, hola. Hola. Sí. Hola. ¿No sale? No importa. Bueno, estaba comentando que el Espacio Cultural Microteatro Moreno está habilitado para hacer cualquier tipo de evento. Y arrancamos con Cargador Woman Fitness. Actividad física solo para mujeres. Funcional y localizada. Va a haber a la mañana y a la tarde. Ya hay clases de zumba todos los días. Atenti porque es Cargador Woman Fitness. Y vamos a tener también martes y jueves boxeo, ¿sí? Dentro del Espacio Cultural Microteatro Moreno. Dentro del Espacio Cultural Microteatro Moreno solo para hombres desde ya con Sergio Levenstein. Un crack boxeador de la Ascensión Argentina. Le mando un abrazo grande. Le estamos buscando una pelea. Le estamos buscando la pelea y ya se la vamos a encontrar. Hay que buscar un contacto ahí en la Federación Argentina de Boxe. Que si alguien me lo puede alcanzar, alguno de los que me están escuchando me hace un gran favor. Tengo un crack ahí que necesita pelear. Le vamos a dar una mano a Sergito. Entonces, en el Espacio Cultural Microteatro Moreno en Almagro podés realizar cualquier tipo de actividad. Artística, cultural o física. Atenti con eso, ¿eh? Nos venimos con todo. Ayer tuvimos un estreno espectacular con obras de microteatro 5 por 1. Sí, obras de microteatro que... Un abrazo grande, como dijo Mariela. A Daniel Di Santo, que la semana que viene, viene. Que es uno de los guionistas. A Alejandra Lescano, que es otra de las guionistas. Y a Emanuel Alonso, que es otro de los guionistas. A veces hablo en tercera persona. Pablito, ¿tenemos algo de novedad? Sí. ¿Qué tenemos? ¿Hay un llamado telefónico? A ver, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, besitos de Mirada de Mujeres. Ah, ¿cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Primero felicitarlos por el excelente estreno de ayer. Fantástico. El y de Bernal, el y de todo. Alejate, alejate. O apagá la computadora. No tengo la computadora prendida. Nada. Todo está abajo. Ah, entonces, ah, ok. Porque me estabas haciendo delay. Debo hacer delay ahí. Primero, bueno, felicitarlo a ustedes como productora. Así salió espectacular. Fue fantástico. Todo, todo. Bueno, como parte de Mirada de Mujeres, felicito, por supuesto, a mi compañera, a Enidora Mari. Pero bueno, a todos, a todos los chicos. Ustedes como productora, al director, Pablo Medosco. Felicidades, Pablito. Gracias, gracias. Perfecto, perfecto. Genial. Desde mi lugar, como guionista, como escritora, soy más humilde, soy guionista, hago pequeños guiones, lo felicito. Y lo que ustedes lograron, es fantástico. Me encantó, lo felicito. Y creo que... Que seguimos creciendo. Yo que escribo comedias comerciales. Y me encantan mis comedias comerciales. Esto fue un desafío. Esto fue un desafío. Era otra cosa. Y en la comedia comerciales, uno va y ve, dice todo lo que pasa. En esto fue fantástico. Es fantástico porque hay un gasto mental, físico, de cada uno de los actores, de los colaboradores de cargador. La verdad que fue todo espectacular, no puedo decir, me sorprendió el nivel de actores que tenemos dentro de la productora y el nivel de proyectos que le damos a la gente. La verdad que yo le puse un 9, por no darle un 10, porque soy bastante exquisito, pero un 9 fue el mejor proyecto por ahora teatral que pudimos sacar a la venta después de que la productora se creó. Porque, obviamente, momento en la avenida Corrientes fue una locura. Momento en la avenida Corrientes fue una locura. Bueno, lo de la avenida Corrientes es otro tema. Pero esto, yo estuve re sorprendida, yo no participé, no vi los ensayos y ayer me re sorprendí. Como guionista de Cero Tarte, ver el crecimiento de Pablo y se felicito públicamente. Cómo pudo, porque a ver... Cómo estábamos, ¿eh? Cómo estábamos, laburamos todos juntos y era, agárral, públicamente. Pública, dejá, dejáme felicitarlo, dejáme felicitarlo. Yo, como guionista, puedo adquirir una letra, pero él creó en cada persona que me hace, y eso es parte del director. Y por eso lo felicito públicamente. Sí, espectacular. Porque me sorprendió, me sorprendió, grastamente, porque no participé en el mensaje, no vi lo que iba a pasar. Entonces yo, como guionista, estuve absolutamente sorprendida. Y la verdad que cada vez estás escribiendo mejor, ¿eh? La gente me dice que las críticas son espectaculares, ¿eh? No importa lo que... No, no, yo te agradezco, no importa lo que yo escriba. Lo que ustedes crean, los actores son los que plasman, y el director es el que emblema el resto. Lo que quiere el director... Peleco ayudó mucho también, Ale, ¿eh? Peleco estuvo ahí ayudando en la dirección. Peleco es un genio, lo quiero, le mando besitos... Alberto Leiva, mirá cómo te lo están nombrando hoy. Lo quiero, lo quiero, lo quiero mucho, y está parte de nuestra productora. Así que, yo he llamado para felicitarlo. Bueno, y para consultarte, ¿cómo fue tu día hoy a la hora de votar? ¿Dónde fuiste a votar? No me jodas con eso. No, yo no te voy... Bueno, no hace falta que me digas a quién votaste, solamente comentame. No, 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 no importa. No importa quién voté. No, eso no importa, pero fuiste a votar, te sentiste bien. Mi vota fue espectacular, no tenía nada de gente. O sea, mi marido, o sea, mi padre, sí, tuvo más gente. No sé por qué la A, que está más complicada. Pero tenía como 35 personas. Yo no, yo fui... Pobre Luis, encima, le tocaron 35 personas adelante. A mí me tocó una persona sola. Pero tenía tu madre, ¿viste? Yo fui con el medidor y dije, no, pará, pasa primero. Y pasó. Después te lo dejo contar antes de casa. Esos son los temas. Pero son... Bueno, ¿cuándo te escuchan? ¿Cuándo te escuchan? ¿Cuándo te ven? En miradasmujeres.org. Todos los martes a las 18 horas. Genial. Miradasmujeres.org es el Instagram para la gente. Sí, sí. Vamos a hacer cosas, todo bien. O sea, nuestro programa de miradas es diferente. No es político, no es nada. O sea... Para los que no lo conocen. O sea, hablamos de astrología, de ciencia, de la sensibilidad emocional, de otras cosas. La parte política, dejame la parte, porque no estoy en el mejor momento. O sea, de eso no se va la parte política. Bueno, vieja, te agradezco por el llamado. Gracias, Pablito. Gracias a Emanuel por hacer las producciones y a todos. No me acuerdo el nombre de los diez... No, y a Barbie también. No estuvo Barbie, pero ayudó en la composición. No, no, bueno. No estuvo ayer, pero está siempre presente. A Barbie, excelente. Barbie Tell, felicitaciones. Y la verdad, chicos, en los diez actuales no recuerdo el nombre de todos. Yo hablo de Elieva Armandis porque es mi colaboradora en Miradas Mujeres. Excelente, divina, genial. No, y el avance de la productora es increíble. La verdad que tienen que venir a verlo porque seguimos creciendo, como acá tenemos a Jun. Que te cayó 20 puntos. Hoy estábamos hablando de Jun en el almuerzo. Gente así que viene, que suma. Y cada vez somos más, cada vez somos más. Y todos tiramos para el mismo lado, que es lo importante. Eso es lo principal. Bueno, se escuchan de acá afuera ya los bocinazos. Vieja, te dejo porque tenemos más llamados telefónicos. Un quilombo de bocinas. Beso a todos. Gracias, Manuel Alonso. Dale, viejita, te amo. Gracias, Pablo. Un beso. Gracias. Que fuiste excelente. Que hiciste lo que yo escribí. Lo plasmaste genial. Muchas gracias. Dale, beso, ma. Bueno, seguimos. Ahora sí, nos vamos y metemos la pausa publicitaria. Disculpa que nos fuimos de tiempo. Y arrancamos un nuevo bloque, Jun. Acá estamos arrancando yo el bloque esta vez. Se fue Emanuel. Lo saqué, Enrique. Viste, me ocupé yo el programa. Así que nada, voy a hacer la columna de teatro, como hago en todos los programas. Acá está el nuevo integrante. Un invitado. Su nombre era Kevin. Bienvenido, Kevin. En fin, acá vamos también a estar hablando de algunas novedades políticas de este día realmente distinto y patriótico. Porque realmente es eso, es tener amor a la patria. Uno tiene que... Hay gente que es venir a hoy, tengo que ir a votar. Pero realmente votar es algo que te tiene que dar pertenencia. Es tu futuro. No, es sentido de permanencia. Es ser argentino totalmente. Claro, no votar y no elegir al candidato sea tu ideología diferente. Pero también mirar hacia el futuro es... No, es eso, es levantarse temprano, tomarse unos mates, saludar a tu viejo. Cada uno tiene su rutina. Sí, pero para mí la verdad que ir a votar me encanta. Es algo que me apasiona. No es pesado ir a votar para mí. No, totalmente, totalmente. Igual entiendo algunos que por ahí sí es todo lo de domingo. Pero yo, si hay votación, la verdad que me encanta ir a votar. ¿Cuál es el mejor horario para votar para vos? Estuve en varios, algunas veces me pareció que más cercano al mediodía, pero hoy la verdad que a las 3 de la tarde fue totalmente vacío. Coincidimos, yo también voté las 3, todas las mesas estaban explotadas, saludable. Yo era el único, entré, voté, no fui. Suerte, suerte. Pero no, en la escuela donde voté, que era la 35, perdón, la 27, no la 35, la 35 fue mi vieja, que es la de química, ahí no había nadie, ninguna mesa. La que yo voté estaba en la fila, nada más, esperando entrar. Un beso grande a los padres de Pablo, ya que siempre están ahí pendientes de los avances del espacio cultural. De hecho, vos sabés que ya hicieron publicidad del ciclo de microteatro al grupo de amigos. Bien, bien, al grupo de jubilados, muy bien. Bueno, recibimos aquí a uno de los players de Toco y Me Voy, Kevin. ¿Cómo estás Kevin? ¿Todo bien? Todo día por suerte disfrutando este domingo. Tenemos otro llamado telefónico, ¿se comunican a qué número Pablo? Al 2086 5091. No sé si somos el programa con más llamados telefónicos de la radio, capaz que sí, a ver, hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Lumi, ¿cómo estás? Che, que no pudiste venir hoy. No, acá andamos, creo que en mi voz se puede notar un poquito la diferencia. ¿Te sentís mal? ¿Tenés fiebre? Sí, estoy, tengo fiebre y tengo rinofaringitis. Es una infección en la faringe y en las cavidades nasales. Súper linda, no se imagina. Uy, qué doloroso, che. ¿Y fuiste a votar hoy? ¿Cómo te trajo la votación? Sí, fui a votar, nada, con mi familia votamos juntos en el mismo colegio y ellos me querían que vaya con ellos. Le dije, no, me siento mal. Y ellos me dijeron que a la mañana no había nadie y yo cuando me levanté y eran tipo las 3 de la tarde dije, va a estar re lleno. ¿Vos votás en provincia? Yo voto en provincia, sí, en el oeste. En zona oeste. El oeste tiene aguante y agite. Le mandamos un beso grande a toda la gente del oeste. Así es, bueno, muchas gracias. ¿Ustedes, chicos, cómo van con el programa? Espectacular. Estamos espectacular acá, la verdad, muy felices por este avance de cargador en el tema teatral y también televisivo con el tema de Yuna, acá que está a fondo viajando en Combi TV. Sí, es espectacular todo lo que están haciendo los chicos, la verdad que es increíble el crecimiento y cada vez tienen más productos. Bueno, muchas gracias y estamos muy contentos de que esté de protagonista en momento, en esa obra que hicimos en Avenida Corrientes, que estuvimos justamente nombrando hace poquito. Y bueno, que se venga con todo, que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias, chicos. Un abrazo grande. Gracias por todo, besote. Pablito, mirá, la gente de Cambiemos se está festejando ahí atrás. No, no, veré, está feste... no la veo con mucho entusiasmo el festejo igual, me parece más un... ¿Vos decís que le dieron alcohol? No, no, yo creo que es un... Ah, vamos. No, no, es para darle a ver si levantan, pero... Se ven pocos globos igual, ¿eh? Además, sí, pocos. Pocos globos y no se escucha nada de música. ¿Hace cuánto que no veo un globo, te digo, la verdad? Ja, ja, un comentario muy baile. Che, bueno, en fin. Kevin, ¿cómo es este tema de las elecciones? ¿Sabés que le pasé un... Ah, ya tenés la... Sí, sí, las buenas noticias llegan rápido. Llegan rápido. Llegan rápido, no las malas, las buenas. Así que capaz que los chicos tienen a Juan Román Ríquez, le pasé el contacto de Román. Y vamos a hacer las negociaciones. Y van a hacer las negociaciones. Bueno, ¿cómo fuiste a votar? Todo eso ya lo contaste antes, ¿no? No, no, si querés te lo cuento. A la mañana, por parte de una tarea de la facultad, fui a cubrir a Lamens, el voto de Lamens, en Palermo. Bastante bien, llegó eso 15 minutos tarde. Llegó feliz, trajo media luna, se empatizó con toda la gente, con todos los vecinos, con los periodistas. Se quedó hablando más de lo esperado para ser un candidato fuerte. Lo que sí noté, nunca lo había escuchado hablar, te soy sincero, no habla como director técnico, ¿viste? De esas cosas que él tiene en fútbol. ¿Habla como director técnico? No, no, no habla. O sea, habla, para mí, habla como un político. Pero si Lamens no es director técnico. No, no, pero están en el ambiente del fútbol, siempre resguardando algunas cosas. O sea, lo noté hablando diferente a cuando lo escuché hablando. De hecho, bueno, el rumbo futbolístico. El presidente de San Lorenzo, o era, no sé si... No, sigue siendo el presidente y van a reelección nuevamente, ahora se pone Marcelo como presidente porque Lamens no puede reelegir. Él se va a durar. Van a ganar de nuevo, obviamente. Bueno, llegué, salí de la cobertura, me fui derecho a votar, y de ahí para mi casa y de ahí para la radio. Así que un domingo bastante diferente a los habituales. Bueno, esto es más o menos lo que nos dejan los colaboradores de Toco y Me Voy, que antes lo tuvimos a Lucas, ahora lo tenemos a Kevin. ¿Y a qué número se comunican, Pablito? Porque la verdad que nos están llamando a fondo. Sí, están las líneas saturadas, al 2086 5091. Al 2086 5091. ¿Y dónde nos siguen, June, en Viajando en Combi? En nuestro Instagram, arroba Viajando en Combi TV. Y también en YouTube, Viajando en Combi TV online. A fondo, con esos programas que tenemos, que venimos a pique y muy contentos. Pablo, ¿tenés algo de teatro para recomendar, para alivianar un poco todo esto? Sí, porque a ver, volvemos a hacer el baile de ellos. De a poquito, una gotita por lo menos. Tengo un teatro de poesía, para cambiar algo distinto a lo que va a ser. Es Borges, Un rostro en el espejo. Los actores son Héctor Giovanni, Víctor Hugo Vieira y Virginia Lago. ¿Sabés quién es Virginia Lago? Sí. Por eso lo traje, por Virginia Lago. El viernes 8 y el sábado 9 a las 9 y media, en la sala de teatro Ana Frank, Virginia Lago y su elenco proponen un espectáculo estructurado a base de relatos y poemas de Jorge Elius Borges, tratando a través de ellos de construir una historia con un sentido teatral, que lo aleja de ese formato de un mero recital. La selección de textos fue realizada para exponer desde el escenario toda la magia del ministro del verbo borgiano, y aporta al espectador el dibujo de una posible geografía interior de nuestro poeta. Bueno, acá le está recomendando, Pablo, una obra que yo no iría a ver, pero capaz que a vos te gusta y capaz que vos la irías a ver. Sí, Manu. No, nada, estaba escuchando lo de la obra de teatro. Está bien, obviamente que a Manu nosotros lo tuvimos muy poco tiempo, porque es joven acá en Punto Cero, pero es uno de los mejores operadores de la radio, atentí con eso. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más tenemos, Pablito? Sí, tengo una que sí te va a gustar más a vos, que se llama Mi hermano es el Doc. Bueno, ahí ya el título me gusta más, a ver qué tiene. Esteban y Ulises son hermanos gemelos. Esteban Pocho es médico ginecólogo y director del médico de la clínica del padre de su esposa Martina. Es estructurado, malhumorado y muy mujeriego. Ulises Pichu, que es un espíritu libre, es el hermano y viaja por todo el mundo, es alegre, divertido, sueña algún día en formar una gran familia. Luego de cinco años de estar fuera del país, Pichu vuelve a Buenos Aires y en el fin de semana que Pocho programa una escapada romántica con Agustina, su amante. Tiene todo arreglado, pero su secretada, Elodia, una mujer muy arcaica, entrada en IOS, desorganizada, entiende todo mal y le llena la agenda de pacientes. Pocho, al no poder conseguir un reemplazo, usa su última carta. Habrá a Pichu para que lo reemplace. Confesándole que nunca le dijo a nadie de que tiene un hermano gemelo. Bueno, se me llena de preguntas, por no decir la cabeza. A ver, vos qué sentirías al ser ginecólogo y cada vez que tenés que atender a la paciente si tiene la gris de piernas, ojo, una mujer de 70, de 30 y de 50 también. Bastante picante la pregunta. Eva Aires. Vamos a ver si me ha vuelto el programa. Vamos a ver qué digo. Y sí, no sé, si lo atendiera con esta edad y bastante, no sé, bastante indeciso, bastante... Yo diría, yo no lo elegiría. Por la falta de experiencia, no sé, no debería, con 40 capaz que te acepto atenderla, pero... A los 21, como que rechazo me causaría. Sí, no, de verdad, a Pablo le causaría rechazo, seguramente sí. Sí, yo lo haría, por plata capaz que lo haría, pero... Otro tema. ¿Qué? Otro tema. ¿Cómo? Tenés un problema acá al lado, me parece. A ver, ¿qué Barbie? No, no, ah, no, porque si no va a hablar, tenés que hablar en el aire. No, te da la persona porque no se escucha. Quería saber tu opinión. ¿Cómo? Tu opinión quería saber personalmente. ¿Qué? Tu opinión quería saber personalmente el tema. Ah, mi opinión sobre el tema y no sería ginecólogo, obviamente, no elegiría, me gustaría actuar de ginecólogo, ¿sí? Es buena esa, ¿eh? No, por eso la obra que está diciendo Pablo tiene el... Por eso yo dije, esa te iba a gustar, esa obra. Viste, y nos quedamos hablando un poquito de la obra. Diego, ya que está, le consultamos a Diego González. Esto es complicado, Diego. Es un segundo que nos fuimos de la política. ¿Qué sería tu vida si no serías operador de radio, no serías profesor, operador, no serías director de radio, quiero decir? ¿Vos podés creer que el viernes salí a tomar una cerveza con la gente de Buenos Aires como Polita y salió esta misma pregunta? ¿Si serías ginecólogo? No, no, ¿sabés qué sería? Porque, pará, no, pará, si serías ginecónico, ¿qué sería? O sea, no... No, no sería ginecólogo. No sería ginecólogo. No, porque le perdés la magia, la habitualidad, la rutina, es lo que destruye todo. Es verdad. Sería dos cosas. Si fuera en otro momento histórico, volvería a la década del 30 y sería capo mafia, familia italiana en Nueva York. Siempre quise también ser un gánster. Y si decís, che, no tiene que ver con nada de lo que hayas hecho en tu vida real, en mi historia, en mi camino, yo creo que donde iría en la guerrilla. La guerrilla, sería guerrillero. Estás contento, Diego, ¿eh? Lo veo contento. Y todo cambio siempre es bueno. Todo cambio siempre es bueno. Es así, todo cambio siempre es bueno. Bueno, eso fue un comentario bastante picante, me parece, ¿o no? Sí, depende del lado que lo mirés. Claro. Tenés, por uno es un eslogan, por otro es una... Una forma de cambio. Una es un eslogan, otra forma es una forma de cambio. En tres minutos hay datos. En tres minutos hay datos, ya tenemos en tres minutos datos, se está diciendo acá el dueño de la radio, que son 20 y 56 y a las 9 de la noche tenemos datos y se los vamos a dar en vivo. Acá en Punto Cero, en Baires. ¿Qué tenemos de información nosotros, Pablo? Bueno, antes igual... El teatro ya se puede. No, no, está bien, pero el teatro... El acto de estudio está ahora. Pero encima le vende al actor de estudio que es a cinco cuadras de nuestro teatro, digo. Está bien, que vayan al actor de estudio también, aguante el teatro. Justamente, está a cinco cuadras, después venían, porque este es a las 8, después vienen a ver los sábados a las 8 y después vienen a ver microteatro los sábados a las 8. Cómo la quiere arreglar, eh. Cómo la quiere arreglar. No, está bien, hay que recomendar, a la competencia hay que recomendarla. Recomendarla sí. Hay que recomendar que vayan al teatro, o ese tema. La pluralidad, la pluralidad. La pluralidad, la diversidad, para todes, como se dice ahora, que hay que amoldarse. Y se dice así. Mirá, mi novia hace así. Bueno, Pablito, ¿con qué tema nos vamos? ¿Tenés información de los temas o estamos tirando variadito? Tengo información, no sé si lo llegó a bajar, pero... Sí, porque para mí el primer tema la pegó de 10. Sí, perdón, ¿sabés en qué nos equivocamos? Porque tendríamos que haber puesto todos temas de música de políticos. Sí, porque hay un montón. ¿Hay alguna posibilidad de que la producción pueda encontrar el de Kichilof, de Pokémon, algún que otro más? Y nos siguen por hashtag Argentina Elige. Elige. Hashtag Argentina Elige en punto cero. ¿Sí? Esto por Twitter. Por Twitter, Instagram, o no, es un hashtag que hay que hacer. Vamos con... Vamos con apellido del señor Berman, alias el director. Vamos con no te va a gustar, fueron. No te va a gustar, fueron, dale. Y una y veintiuno estamos grabando para Viajando en Combi TV y sacando fotos ahí. Gracias a Barbie, la productora de Bayre Show TV y de Mirada de Mujeres. Chum, espectacular. ¿Cómo la estás pasando acá en Buenos Aires esta semana que estuviste acá? Ya nos contaste cómo fue tu día hoy democrático, ver lo que pasaba en la ciudad, pero ¿cómo la estás pasando esta semana? Yo la pasé re bien acá en Buenos Aires, la verdad que me atendieron de 10 y, bueno, están haciendo buenas cosas, así que me gusta. Bueno, bien ahí, bien ahí. Recibimos aquí al director y creador de Punto Cero, también, bueno, un admirado por varias gente del ámbito periodístico, de la radio que está entrando, eso es lo que escucho y lo que fomento y la verdad, una muy buena persona que es lo importante. ¿Cómo está, Diego? ¿Todo bien? Oh, cuando estaba presentando y decía todo eso, digo, ¿a quién va a presentar? Bueno, gracias, Emma. Obviamente siempre es un placer volver a Bayre Show, como alguna vez hemos salido hasta Telefónica el año pasado desde Mar del Plata, en el festival también. Y alguna otra vez, charlando de un montón de cositas, hoy seguro nos reúne al aire algo de lo que está sucediendo en el ámbito político nacional. Exacto, y tenemos los números, Pablo, que por ahora son 41 o 47, que te deja a vos este día histórico para la Argentina, que es poder ir a votar, como vos decías, en un país democrático, que hay países que se están prendiendo fuego, como Chile, que les mandamos un abrazo grande a toda la gente de Chile, que desde ya uno, si alguna vez se portaron mal con nosotros, nosotros les respondemos de otra forma, con abrazos y con... Igual, ya que se portaron mal, pero ya más que nada se portaron mal su gobierno, no sé si el pueblo mismo en sí mismo, porque de hecho ni siquiera eran presidentes electos, o sea que eran todos de facto. Bueno, por eso, siempre hay que mandarle corazones y abrazos para todos, porque la idea es la paz mundial y que no haya esa violencia y eso que está pasando en el pueblo chileno, así que de acá, desde Buenos Aires, les mandamos un abrazo grande. ¿Y qué te queda, Diego, a vos, esto que está pasando, esta fiesta que está pasando aquí en la Argentina, que estamos de fiesta hoy porque es un país democrático? Sí, por un lado vale siempre como la aclaración, más allá de cualquier tipo de interpretación, que los mismos griegos quienes inventaron y crearon la democracia, el sistema democrático, decían que no era el mejor sistema, pero era el menos peor. Así que vale la aclaración como sacando y desmitificando un poco también la democracia como el sistema perfecto, porque de alguna manera es, gobierna lo que decide la mayoría, a veces la mayoría es simplemente más que uno con respecto a las minorías. Y tal vez no está bien, y de todas formas también entender esto de que son nuestros representantes, pero y si no te representan, ¿qué tenés que esperar? ¿Cuatro años hasta una nueva elección? Entonces como vale un montón de análisis, de todas formas, para tratar de encontrar, digamos, la mayor de las paces o de la paz en todas sus maneras y evitar violencias, que violencias generalmente instauradas desde los sistemas de poder. Digamos, la última violencia a la que vemos en las calles es como el último eslabón de algo que viene siempre desde otra escala, de otro escalafón. Entonces, haciendo esa aclaración, la verdad que siempre está buenísimo, sobre todo con las experiencias que vivió nuestro país, la Argentina, con dictaduras cívico-militares. Entonces está bueno poder ejercer una decisión, elegir y tener un abanico amplio de personas a las cuales nos puedan representar. ¿Sería político alguna vez? Sí, me encanta la política, me encanta. Me encantó siempre, me gustó la política, me informo permanentemente. Pero tal vez en un sistema político como el actual, que te guste la política, a veces te gusta más lo político partidario o ciertos sistemas burocráticos administrativos y eso te aleja de la política de verdad. ¿De qué lado estarías en la política? Por ejemplo, nosotros con Pablo queremos ser, en algún momento, manejar un club de fútbol. Sí, siempre es una... A ver, suele ser una plataforma política el estar en un club. De hecho, sobran casos de gente que en su plataforma política es a través de un club de fútbol. ¿Sería principalmente la política en donde te ves, si estarías en política, o sería manejando un club de fútbol o un sindicato? No, me gusta la política desde el punto de vista como gubernamental o estatal, diseñar políticas públicas, valga el juego de palabras, para mejorar el bienestar y ver qué se puede mejorar en la vida de las personas, de la ciudadanía. Desde ese lado me gusta. Por eso digo, cuando uno elige, tiene que elegir a las personas que lo representen, en ideales, en valores, en proyectos. Y eso es donde ahí yo me siento muy afuera, cuando tengo que elegir un político. Cuando tengo que entrar al cuarto oscuro y veo que nadie me representa. O a veces eso que decimos, elijo al menos peor. Digamos, está fallando un sistema. Si tenemos que elegir al menos peor. El otro día jugábamos charlando, y decíamos, imaginate si, por ejemplo, digo una pavada y capaz que está bueno, imaginate si votar en blanco significara que si determinado porcentaje de los votos son en blanco, ninguno de esos representantes puede ser postulado y a la próxima elección que se realice tiene que haber otras personas. Cambiará un montón de cosas. No, desde ya, y creo que como ves vos, la realidad estaría bueno que la vean muchos, los que están adentro de la política, pero creo que el poder le cambia la cabeza mucho a la gente, no al 100%, sino que a mucha gente que no está preparada, a veces le cambia la mentalidad, el hecho de ser un diputado, senador, imaginate lo que es ser presidente. Sí, y si en realidad de cambiarte lo que haces es denudar lo que de verdad pensabas. Porque si vamos al caso, a ver, las personas que hoy se pasan un semáforo en rojo, es su instancia de poder con un auto. Imaginate esa persona con un cargo público. Se va a meter un billete en el bolsillo. Imaginate la persona que no cede el asiento en el bondi, que en esa instancia de pequeño poder de un asiento. Si la persona cuando entra... O sea, me parece que no te cambia, para mí te desnuda lo que realmente sos. Si la persona cuando entra en 10 no lo blanquea, cuando entra en 100 no lo va a blanquear. Exactamente. Eso es así. Por eso. Bueno, ¿y cómo fue tu día? ¿Lo contaste ya cómo fue tu día para ir a votar? Sí, estuvimos charlando, la verdad que es muy tranca, yo siempre trato de votar como a las 2 de la tarde. Porque si vas muy temprano te podés clavar. A ver, digo clavar, y está mal que lo diga, porque es el rol de ciudadanía. Cuando arrancaste con la cobertura, el horario clave, como vos dijiste, es el rango de las 2 a las 4 de la tarde, y me parece que concuerdo con eso. Tal cual, tal cual. Ir después, por ahí se adjunta, o están cerrando las mesas en comisión, y además pensemos también en facilitarle la labor a la persona que estuvo todo el día. ¿Alguna vez le llevaste algo para comer a la gente? Vos sabés que hace muchos años yo tenía la costumbre por ir a llevar alguna golosina, o dejaba algún alfajor, algo por el estilo. Hace muchos años yo lo hacía. Hoy está más jodido comprarse un alfajor, así que... Sí, casi un sueldo. Hay que buscar, hay lugares que están baratos. O viajo en bondi o le compro un alfajor. No, pero hay lugares que están baratos, ojo, hay alfajores 2 por 30, ponerle... Bueno, pasá la data, después sobre por abajo que digas acá, está al lado... Venden alfajores 2 por 30 y está buena, ¿no? No, es una fiesta. ¿Tienen 15 pesos al alfajor? Olvidate. No, si pasá la data se llena de gente. Y me dejan sin alfajor. Y obviamente vos comentaste a quién votaste o no. Sí, yo no tengo problemas en decir... Y hasta argumentar mi voto. Primero que nadie me representa. Ninguno de los ex candidatos. Mi pensamiento, si tuviera que decir qué ideología manejo, es una ideología socialista. Lamentablemente todo el socialismo que hoy vemos en el mundo no tiene nada que ver con eso. Entonces, es como una mala prensa por los pésimos ejercicios de socialismo que dicen ejercer. Venezuela no es socialista. Es una dictadura... Ni siquiera hablemos de comunismo, nada. Es una dictadura de derecha apuntada a un montón de otras cosas. Socialismo no es... Bueno, por ahí lo más cercano es Cuba, pero también no pensamos que está bloqueado por el resto del mundo. Entonces, ni siquiera podés ver qué es lo socialista en un pueblo. Entonces, de alguna manera, mi pensamiento es socialista. Socialista acá en Argentina no hay. Por lo menos no hay. Bueno, en un momento había un partido socialista. Perdón, perdón. Y por ejemplo decís izquierda. Y la izquierda, acá en Argentina, con sus discursos, es obsoleta. Biner, ¿no era el año pasado que era socialista? Sí, pero debes hasta ahí. ¿Viste? O habla del caño con discursos de izquierda, de una izquierda retrógrada, donde hablás de los pueblos trabajadores... Del caño es un estúpido. Pero hablás de hace 50 años atrás. Entonces, no siento que nadie me representa. Estuvieron también hablando del debate. Yo no los vi, pero lo que hizo del caño lo vi porque lo vi en Bendita. O sea, pero... Sí, discursos armados. Y decís, a ver, tenés 30 segundos para contar qué harías vos en el gobierno y digo, hago un minuto de silencio por Ecuador. Y sí, a ver, lo queremos hacer el minuto de silencio por Ecuador o lo que está subiendo en Chile. Pero tenés un minuto o 30 segundos para hablar de cuál es tu proyecto. Me parece que tenemos que hablar de otra cosa. Hay que hablar un poco de lo que es la sociedad argentina que están todos tocando bocina también. Acá se escucha la radio. Hasta el momento 79,8% de la mesa se escrutaba, 47,4% Alberto Fernández, 41,1% Mauricio Macri. Acá tiene la premisa, Diego, que nosotros estamos minuto a minuto, son las 21 y 30, estamos arrancando de las 18 hasta las 12 de la noche. Es una emisión especial que hace punto cero en su séptimo año y seguramente es la segunda presidencial que se hace, ¿no? Sí, hicimos las instancias del 2015 con una especial que habían dado los datos recién pasada la medianoche. Sí, fue un desastre la elección pasada. Primero se dijo que había ganado Scioli, C5N. Bueno, también hay que ver con quién se informa uno. Exacto. ¿A qué canal ponés? ¿Qué está, C5N? No, no, no. C5N dijo, era un bloomer. Cambiamos el canal y listo. No, cambiamos el canal y listo. No, la verdad es que la información a veces por querer tirar la primicia siempre pasa que ocurre la equivocación. Pasa con lo que hacemos nosotros que es espectáculo, con el teatro que quieren tirar primicia y después este no estuvo con el otro y lo desmienten. Acá es lo mismo en política. Tiran números antes para tirar la primicia pero creo que los datos que estamos diciendo son reales. Sí, sí, estos datos oficiales. Son datos oficiales. Estos datos oficiales. ¿Cuánto porcentaje queda para escrutar? Y estamos superando el 70% más o menos. Así que queda un 30% que generalmente tiene que venir de zonas más distantes o por ahí del resto del interior del país. Entonces ahí es donde puede moverse un poquito el eje. Pero a grandes rasgos no se va a mover demasiado la aguja. ¿Hay balotage o no hay balotage? Sí. Si Alberto Fernández supera el 45% no hay balotage por lo cual está superando el 47% evidentemente hasta el momento y en base a los datos oficiales que manejamos no hay balotage. Alberto Fernández a partir de diciembre asume como nuevo presidente. Muchachos, son 21 y 32 y nosotros le estamos comentando que está cambiando ahora el presidente de la Nación. Está dejando Mauricio Macri su mandato y Fernández está volviendo al mandato. Esto es noticia no solo en la Argentina sino es noticia mundial que Cristina Fernández de Kirchner es vicepresidenta, nuevamente presidenta electa con todas las causas en su contra que tiene así que atenti, obviamente todas las causas y a ver, toda la gente que está presa va a empezar a salir. Sí, igual recordemos también no solo primero tiene causas Cristina sino que Macri asumió con 214 causas de las cuales se autoprescribió muchas y sacó a su padre también. Y Alberto dijo por las dudas que el otro día que cuando salga del gobierno va a tener 100 esperándolo. Sí, lo dijo. Eso es lo que dijo. Bueno, atenti, obviamente que no va a ir preso porque es algo... Entre fantasmas no se pisan las abas. No, por favor. ¿Cuánta plata es? Y se reen así. A veces, lamentablemente en este... Bueno, el programa pasado hablamos de Artel le pegamos a full. Hay gente a veces que no puede... Tiene que ir presa en este país y no va por el poder que tiene o por la plata. ¿Pasa en tu país así? Que a veces, por ejemplo, un violador no va preso. Y en todos los países pasan. Mi país, tu país, no sé. Pero famoso. Yo no tengo mi país porque... Bueno. Perdón. En el país que nací... Nací en Francia, viví hasta los 12 años, después migré, viví en el Caribe, en todas las islas del Caribe, Venezuela, América Central. Bueno, vos sos propietario en Venezuela. Tenés una tierra en Venezuela. Yo tengo una casa en Venezuela que compré cuando nació mi hijo para recibir a mi hijo y que empiece su primer año en la vida. ¿Y qué diferencia hay entre cómo se vive en Venezuela y cómo se vive en Argentina? Porque acá vienen muchos venezolanos a vivir acá en Argentina por la situación actual económica y social de Venezuela. Y la diferencia entre Venezuela y Argentina es que acá hace frío, allá hace calor todo el año. Después todos los países son diferentes. ¿A la hora de la economía? ¿A la hora de ir a comprar? ¿A la hora de ir a comer? Y últimamente en Venezuela esas cosas cambiaban de un mes a otro, sino de un día para otro. Podía despertar en la mañana y no había ni azúcar ni leche en los anaqueles y bueno, había que ir detrás de la comida. Y yo conocí a Venezuela también desbordante y con mucho trabajo y mucho dinero. Pablo, ¿vos llegás a pensar que en algún momento puede llegar a aparecer ese desabastecimiento? Depende de las situaciones. Económicamente es difícil, igual acá en la Argentina que pase por un tema que es la gran productividad que tiene el país. Por ahora se va Macri. Sí. Por ahora si se va Macri, te diría que va a ser difícil el próximo gobierno porque con lo que deje, la situación que deje, va a ser también difícil. Pero no creo que haya desabastecimiento. No va a haber desabastecimiento. No diga palo, me sacaste la lengua a la traba. No va a haber desabastecimiento, creo que nunca acá. Es un país muy rico y no creo que esté este país. Por algo los peronistas lo gobernaron tanto tiempo, ahora vuelven al mandato. Sean kirchneristas, peronistas, se disfracen como lo que quieran. Pero bueno, va a volver a haber cosas para comprar. Va a haber leche que no valga lo que vale el litro de nafta y como arranqué con ese jete en el programa. Pero cosas que este gobierno que estuvo 4 años y que se está yendo en 21 y 36 que estamos en vivo, estamos tirando que va a 41 o 47, queda 30% de cómputos. Menos del 20% ya. Menos del 20% ya. Se podría decir que... Y no hay balotaje. No hay balotaje. Atenti, toda la gente que decía balotaje. No hay balotaje en ninguna de las instancias. Ni a nivel Ciudad de Buenos Aires, ni Provincia de Buenos Aires, ni a nivel Nación. La RETA gana capital. Récord histórico. La RETA gana en capital y está Presidente Fernández. Sí, a ver, ¿cómo no? No, Provincia igual no tiene balotaje. No, por eso, en ninguna instancia. No, no, en Provincia no va a haber de base, pero de las 3 instancias principales que estamos contabilizando, en Ciudad de Nación no habrá y obviamente por ende no hay tampoco en Provincia. No, es que Provincia no tiene balotaje. Es lo que acabo de decir. A eso voy. Bueno, bien, 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 bien. Bien ahí, la producción está atenta. Está atento. Atenta la producción y nos están pasando datos. Se te va para la banquina y te encausan seguida. Está bueno. Está bueno. Bien, muy bien. 21 y 37, Pablo, ¿se comunican a qué número? Al 20, 86, 50, 91. Al 20, 86, 50, 91. ¿Y mensaje de WhatsApp a dónde? Al 11, 61, 62, 44, 40. Bueno, agradecemos a toda la gente de Punto Cero por estas nuevas cámaras espectaculares que me veo genial seguramente del otro lado. Y, gente, vamos con un tema chiquitito y ya volvemos. Metemos una pausa publicitaria y seguimos hasta las 12 de la noche. Y arrancamos un nuevo bloque y otra vez acá arrancándolo yo. Bueno, estamos... ¿Qué momento picante están las elecciones en este momento? La verdad, Ciudad, la Reta, ya se podría decir que ya volvió a ser reelecto y realmente Macri no. ¿Opiniones sobre la Reta? Y voy a decir en generales, a nivel ideología, no, no me gustó. Pero a nivel de elecciones, para mí no hizo tan mal la gestión. No comparto su idea. El gozo es muy... Muy al... ¿Cómo se dice? Albolero. Muy superficial. Siempre a lo visual. Pero las cosas que hizo no lo estuvo mal. Bueno, recibimos aquí uno de los players del equipo de esta punta, iba a decirnos, de toco y me voy. Ya tuvimos a Kevin, lo tuvimos a Lucas. Y ahora, ¿a quién tenemos? ¿Cómo va? Nicolás Fernández. Nicolás Fernández, futuro periodista deportivo, uno de los conductores de toco y me voy. Tal cual. ¿Tiene algo que ver con el señor Fernández? No, no, no. Me lo han preguntado, pero no, nada que ver. ¿Con Cintia Fernández? Sí, con Cintia Fernández. Qué caliente que se pone la gente con Cintia. Y la verdad que a nosotros nos gusta hablar de espectáculos, el bailando, la verdad, Marcelo, ya te dije, yo soy un admirador de Marcelo Tineri, como empresario y como conductor, pero el formato del bailando está hecho mierda, lo graba, no me gusta, cada vez sí. Está muy grabado, ¿no? Siempre sale grabado ahora. Siempre sale grabado ahora, no tiene nada... No tiene frescura ya. No tiene frescura. Y obviamente que arrancar en abril, Marcelo estaba acostumbrado a arrancar a mitad de año, y a mí también, por ejemplo, venir una vez por semana a la radio, que arrancamos en abril, también se torna un poco, no sé si pesado, pero es un poco cansador a lo largo de los meses. Pero hacer todos los días aire, va a llegar en algún momento y... Hay que remar, da, hombre. Y lo voy a tener que disfrutar en mi cuenta corriente también. Sí. Perdón, una pregunta. Si para ustedes, el venir a la radio, sentarse y hablar con Marcelo Tineri, pararse y hablar y armar quilombo, imaginate un laburante que tiene que laburar todos los días obligadamente. ¿Qué hacemos? Está bien. Está perfecto la postura popular que aquí tiene nuestra productora, pero bueno, a cada uno le toca vivir la realidad que le toca vivir. Por suerte nosotros estamos aquí y por eso lo que estábamos hablando ahí en el BAC es tratar de vivir de lo que a vos te gusta. Vas a poder ganar mucho más que siendo un laburante, pero a veces las oportunidades de la vida te hacen trabajar de algo que no te guste. ¿Vos decís que se va a ir Uber? Ya que Alberto Fernández, acabamos de decir primicia, tiene casi el 40... ¿Llegó al 48% o no? Si llega al 48% no hay balotaje. No, en realidad ya no hay balotaje. Ya no hay balotaje entonces. Yo me corrijo, gracias a Diego que me corrigió, estuve diciendo todo mal, realmente después del 45% de los votos, si supera el 45% ya no hay balotaje. Exacto, atenti todos los que nos están escuchando, no hay balotaje. Cambia, es un día histórico porque estamos votando, cambiando de presidente, no solo por eso, sino que también porque estamos en un país que podemos elegir al presidente. Y se cambia a un presidente totalmente opuesto en solo 4 años, cosa que normalmente se ha pasado sacando, que es verdad que los Kirchner estuvieron 4 años Néstor, 4 años Cristina, pero es... no... No, eran más o menos del mismo partido. 12 años estuvieron. Estuvieron 12 años en los dos, comparado a los dos. Pero empezó Néstor y después siguió Cristina a eso hoy. Néstor se debe estar pegando un escopetazo... Ah, y a por cierto, hoy se cumple... Un escopetazo arriba de la mesa. El que no entiende, el que no entiende, el que se haya quedado. Años de la muerte de Néstor Kirchner, hoy mismo se cumple. ¿Hoy? Sí. Pero por favor, está de fiesta. ¿Cómo está el oráculo acá? Che, ¿y cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día para ir a votar? ¿Dónde votaste? Bueno, yo particularmente cubrí la votación de Macri por la mañana, va, por el mediodía en realidad, para la facultad, TEA. Un evento bastante bueno, la verdad, porque uno puede coincidir o no con Macri, pero la verdad que el ver votar a un presidente es algo bastante interesante. Único. Único, único, porque te choca. ¿Lo viste votar? No, en realidad lo vi en la entrada y en la salida, pero lo tuve enfrente y ver a un presidente que uno ve en la tele y te choca. ¿Mucha seguridad? Mucha, mucha seguridad. Aunque, al momento de entrar, entró bastante solo, te diría. Si tenías un arma, lo podía matar, básicamente. Esa era la pregunta. Sí. Y, igual mejor que no, no digamos tanto. Mejor que no lo mataste, porque, mejor que no, pero, si no, no estarías acá. Me porté bien, me porté bien. Estarías como el Pepo en Toronto. Claro. Que los votos lo maten, si quieren. Tal cual. Che, escuchame, ¿se puede decir a quién votaste? Yo voté a Alberto Fernández. Ah, o sea que ganaste. Bueno, se puede, a ver, uno no grita los goles antes de que la pelota entre, pero se podría decir que sí. ¿Lo siguen a la gente que toco y me voy todos los viernes a qué hora? Estamos los viernes de 22 a 23. Che, y le vamos a girar un sponsor a los pibes que están buscando sponsor. Y vamos a girar un sponsor, ¿eh? Del equipo Está a Punto o de Baires. Estoy repitiendo la bebida que estamos tomando. Pasa. Y bueno, lo que pasa es que anoche, anoche, anoche fue largo, sí, de verdad. No hay vida que valga, ¿no? No hay vida que valga, no, ayer estuvimos con la obra de teatro a fondo y después nos quedamos en el teatro un poco y después empezamos a girar con la combi. Terminamos la cancha de argentinos sacándonos fotos a las 7 de la mañana, imagínate. Pero bueno, estuvo lindo, estuvo lindo. ¿Quieren que vayamos con un tema y después ya volvemos y cerramos el programa de Baires Hoy que fue rompimos el formato, tiramos primicia en la obra exacta, como tiene que ser? Ya volvemos. 21 y 51, estamos en vivo, Pablo, decime, los números hasta ahora y cuánto falta computar. Los números, bueno, primero que nada, también Kicillof está con el 76% de mesa escrutada en Buenos Aires, está ganando a Vidal con el 51,8% y Vidal con el 36,2%. Perdón, ¿gana Vidal o pierde? Pierde Vidal. ¿Se va Vidal entonces? Exactamente. ¿Gana Kicillof? Gana Kicillof. Datos oficiales hasta ahora está yéndose también, cambiemos de provincia, está ganando Kicillof. Y hoy hicimos un especial de temas de políticos. Agradecemos a Manuel ahí que tuvo que ir descargando los temas, pero por suerte... Está todo bien y no pasa nada, muchachos. No, a fondo. Diego, te hago una consulta porque nosotros en el programa número 100 estamos haciendo, bueno, una fiestita chiquitita, cada uno va a venir disfrazado de un personaje de Marvel. ¿Cuál sería tu personaje para venir? ¿De Marvel? ¿De Marvel tiene que ser? Tiene que ser de Marvel porque lo dijeron los chicos, ¿no? Y si fuera un sueño vendría de Capitán América, pero me falta todo para ser Capitán América. O sea, no tenés las cosas. Hasta América me falta. No, pero... Pero si, no, ¿sabés qué? Ya me he disfrazado alguna vez de Daredevil, es sencillito y no hay que ver demasiado, así que... Sí, todo negro, sí. Sí, ya, ya, el año pasado vine a hacer un programa acá en la radio disfrazado de Daredevil. Sí, sí, lo he visto, lo hemos visto en las redes. Igual me parece que me está gustando, lo que pasa es que es de la vereda contraria, el nuevo Joker. Bueno, pero a ver, ¿podemos abrir? Disculpen, acá le pregunto a la gente de producción. Igual de última, la regla que confirma toda norma es la excepción. No, podemos hacer Marvel y cuál es, porque acá Manu es el entendido. ¿Cuál es Marvel y cuál sería la otra? Marvel versus DC. Está bien, y DC también, abrimos para que hagan Marvel, DC o X-Men también. Yo me quedé con X-Men, y X-Men es de Marvel. Marvel y X-Men son iguales. genial, entonces Marvel y DC, el que quieran. A mí me eligieron Hulk, o sea, decretado, creo que te queda el personaje. Sí, tengo que venir pintado de verde, y me voy a venir pintado de verde. Luzmila Silva de Tormenta, Barbie de Capitana Marvel. Pablito, ¿todavía no sabemos? Todavía no sabemos, pero si, ahora se abre la brecha de DC y podemos ver otra variante. Manuel, ¿podemos confirmar el tuyo? Así ya lo sabemos. Sí, la tentativa es Iron Man, yo soy fan. Él viene vestido de Iron Man. Genial. Listo. Y Diego, vamos a verlo, vamos a tratar de que pueda sumarse a la movida. 21 y 54 estamos en vivo, agradecemos a todos los llamados telefónicos, y a todos los sponsors, Cultivo Urbano, Espacio Cultural Microteatro Moreno, Alonso y Asociados, Tatu Castigo, que no lo nombré, y muchos más. No se pueden perder, el equipo está a punto, el lunes a las 5 de la tarde, tenemos una nota importante, ya tiro primicia, como estoy tirando primicia, el Beto Mársico, tenemos el lunes, en el equipo está a punto, a las 5 de la tarde, con toda la actualidad de Boca, el Beto Mársico, a las 5 de la tarde, el lunes en el equipo está a punto, y el martes, en Mirada de Mujeres, Elisa Bernardi, y Alejandra Lescano, no se la pueden perder, todos son productos de cargador, si vos querés ser sponsor de este programa, te contactás con la producción, al 11-23-22-7405, 11-23-22-7405, hasta ahora, ¿cómo venimos con los cómputos Pablo? Estamos, bueno, estamos, Fernández, Fernández está de frente, para todos está con el 47, con más 65, y Macri, 40, con 87, son las mesas escrutadas, 86%, así que, en ratitos, ya estarían, estando todos, ya faltan muy pocos. Bueno, vamos a estar a las 12 de la noche, ahora le dejamos el pie a Diego González, nos pueden seguir por todas las redes sociales de Bayre Show TV, y lo importante es que miren Punto Cero, de lunes a domingos, hay una carta para elegir, bastante variada, de programas diferentes, con distintos formatos, muy buenos, ¿sí? Tienen desde políticos, hasta programas deportivos, programas de interés general, programas de fútbol, programas de lo que puedan ustedes pensar, lo tenés ahí en Punto Cero, y ustedes, ¿cuándo vienen en Toco y Me Voy? Los viernes, de 22 a 23. Bueno, les pasé ahí unos números de teléfono, importantes, a ver si pueden concretar alguna llamada telefónica copada, y bueno, capaz que, Diego, a los chicos de Toco y Me Voy, capaz que se viene Juan Román Riquelme, se los cedí el número de teléfono de Juan Román, a ver si... Está bien, para compensar ahora que viene el calorcito. Exacto, estuvo bien, para compensar que viene el calorcito, ¡Amo! Inaceptable. Es bueno, es bueno el chiste, es aceptable, pero para mí, para mí, el premio al pecho se lo lleva Lionel Messi, pero bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. ¿Puedo no coincidir? Sí, porque vos tenés, son más chicos, ese es el tema. Sí, pero bueno, 21 y 57, Jun, ¿por dónde te siguen y en qué programa te ven? Y bueno, nosotros estamos en Facebook como Gira Suramérica, Suramérica con R, y en el Instagram como Viajando en Cumbi, Viajando en Cumbi TV. ¿Y en YouTube? En YouTube es Viajando en Cumbi TV online. Espectacular, ¿tus redes sociales? En Instagram, arroba Nico Fernández, guión bajo 99, el gran problema de los Fernández, ¿no? en Facebook, en Instagram como Pablo Anegroto. Espectacular, a nosotros nos siguen en Cargador Producciones por las redes sociales y también en Espacio Cultural, arroba, microteatro moreno. A mí me siguen en Emanuel. Alonso OK. Les agradecemos como siempre a toda la audiencia, todos los llamados telefónicos que recibimos semana a semana, toda la gente que nos escucha, les agradecemos al público y tratamos de hacer el mejor producto para ustedes. Hoy rompimos un poco el formato del programa porque ameritó el día, que es un día histórico para la Argentina. Contento, contento con el resultado y espero que cambien las cosas, que mejoren un poco... Que cambien para bien. Que cambien para bien, que mejoren un poco la situación actual de la economía y de la sociedad, que no esté tan violenta, porque estamos viviendo en una sociedad muy violenta, que lo importante es que la gente no se muera de hambre, principalmente. Y es bueno recordar que no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad enferma. Bien con lo que dice Jun, que nos ve totalmente de afuera, que vivimos acá en Buenos Aires, en la City, como se llama este programa, mejor no lo podemos decir, amo Buenos Aires, amo Argentina, se llama Bayre Show TV. Por algo se llama así y espero que mejore la situación y que no haya gente que se muera de hambre ni gente que duerma en las calles. Son 21, 29 y 58 segundos. Nos vemos cuando... Nos vemos.